¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito más a Playas Dino, ¿no? Y bueno, estoy aquí con el Otter, con la... La Nutria, que algunos me lo pedisteis por ahí Además que otros me dijeron que me pillaron algún bicho acuático Y oye, pues la Nutria... Dos en uno, ¿sabes? No está nada mal Luego también me dijisteis que me instalara la versión V2 del Playas Dino Que como veis pone ahí abajo a la izquierda que busque una hembra, loco Para parearnos y eso, ¿no? Que bueno, no sé si encontraremos alguna Nutria hembra por ahí, ¿sabes? Pues las Nutrias que yo recuerde no eran muy abundantes Pero bueno Si no, no pasa nada Yo lo que quiero es jugar un ratito con este bicho Uy, 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 uy Y si se hace corto, pues nos cambiamos o ya veremos De hecho ahora, porque muchos también me pedisteis que jugara con el Rex Estaba claro que alguno me lo ibas a decir Me lo habéis dicho más de uno incluso, que juegue con el Rex Alpha ahí Pero bueno, eso... En esta versión, al menos en este... Bueno, podríamos jugarlo, ¿vale? Sí que podríamos jugarlo Lo que pasa es que... No sería en plan de buscar una hembra y esas cosas Pero bueno, queda un poco lo mismo Ya lo jugaremos, ya lo jugaremos, no hay prisa De momento vamos a pillar aquí algo de pescadito con la Nutria Tenemos oxígeno y eso, pero aguantamos bastante, parece ser Y esta zona... Oye, está lleno de celacantos de estos, loco O sea que... Vamos a poder comer tranquilamente Y subir algunos niveles Aunque matar bichos más grandes que estos, no sé yo, ¿eh? No lo veo Ah, no son raptores esos allí, ¿no? Son... Dilos, creo Ah, y podía haberle puesto para ver el daño que hacíamos, la verdad Pero mira, ya tenemos algo de piel Uy, va a nivel 60, ¿eh? Nivel 96 ¿Cómo va nuestra vida? Va bien, lo reventamos a todos los compis, loco Madre mía Somos bastante grandes, ¿eh? O sea, realmente estamos matando insectos O sea, que guay Lo que no sé es si fiarme... Con un dilo Mira Dejo ahí una bolsita Y un huevete Ah, es que si solo fuera uno, pero es que va a venir el otro Seguramente, ¿no? Mira ¿En serio me he encontrado Unas gafas? Uy, vienen por ahí los dilos, ¿eh? ¡Corre, póntelas! Vale, ahora No, no me deja Es que no sé de dónde me las estoy poniendo, la verdad Mira, sea como sea Aquí hay un dilo solitario A ver si viniera por mí ¿No viene por la nutria? Que claro, la nutria es un animal tan indefenso Hasta reviento Este me mata, ¿eh? Este me mata ¡Este me mata, loco! ¡Corre! Para allá no, que está el espino ¡Corre para allá! Ahí, ahí, ahí Uy, eso sí que es un raptor, ¿eh? Mierda, y estos desgraciados vienen Eso sí que es un raptor, tú Vale, ya está, ¿no? Vale, es que había ahí algo muerto, creo, ¿no? ¿Una tortuga o algo? Me gustaría pillarlo ¿Qué es esto, loco? Un dodo Para mí Más pielillas, ¿sabes? Y a ver, tenemos ahí algún nivel que podemos subir Vamos a ver Un casco de minero, ¿pero qué mierda me está loteando aquí? Está guapo, eso realmente me gusta ¿Me subo salud? ¿Cuánto me sube de salud? 11 puntos 157 y vámonos de aquí Qué bien ese desgraciado Y esos raptors, desde luego Es que si cubriera más el lago, el río este, macho ¿Qué es eso? Ah Un diplodocus de esto, ¿no? Madre mía O un bronto, no sé qué es Otro espino por allí Es un bronto, sí ¿Y qué veo allí al fondo, loco? Parece como Espera, ¿esto está jodido? Ah, no Parece como un tapejara gigante ¿Qué coño he visto? No sé qué he visto allí al fondo Sería otro... ¡Mira! Madre mía, estos bichos también son súper raros de ver, ¿eh? ¡Eh! Algo me ha dado Una piraña, creo, ¿no? Ven aquí Ven aquí Hostia, que me revienta, ¿eh? Vámonos, vámonos Qué guapo el Experionis, loco Pues yo recuerdo de haber intentado tamear uno de estos Pues creo que ponen huevos de oro o algo así Mira, sí que hay un tapejara ahí, sí Creo que ponen huevos de oro y eso está No sé, nunca he visto un huevo de oro O sea, siempre he sabido que los ponen y tal Pero como yo suelo jugar en Ragnarok Creo que es en Ragnarok donde es más complicado verlos, ¿no? Buah, ahí hay un Sucho El Sucho también es un bicho que me encanta Buah, y aquí hay dos raptors Que no nos vean, loco Que no nos vean los raptors Mira qué guapo La verdad es que ver el juego desde esta perspectiva Está guapa Más pequeños todavía, ¿sabes? Mira, el Sucho, loco El Sucho es que es la clave, ¿eh? La verdad que para ir por el agua y eso El Sucho es muy bueno, tío A mí siempre me ha gustado Lo que pasa es que es eso, tío No sé si me atacará A lo mejor no me ataca Porque a ver, realmente A ver, si me ataca estamos jodidos, ¿vale? Porque se va a meter al agua Va a venir todo follado Mira, no me hace nada, no me hace nada Vale, como son bichos que viven juntos, ¿no? En el mismo ecosistema y tal Es que si se los cargaran Igual no veíamos Ninguna nutria nunca Mira, pues qué guay No me hace nada Qué simpático Me ha caído bien el bicho Mira Salmones de estos hay aquí Pues es que por aquí igual hay nutrias, ¿eh? Creo que donde hay salmones puede haber nutrias de estas Uf Vienen todos, vienen todos Madre mía, este es enorme, loco Dios Son grandes estos, ¿eh? Menos mal que tienen una mierda de vida Estoy sin energía Pero bueno, yo sigo dando aquí Lo que pasa es que me voy a dormir al final Que verdad, que me habéis dicho también que con el caballo me dormí Madre mía, me matan al final ¡Me matan! ¡Me matan! Que no tengo energía para salir Se me ha quedado aquí atascado ¡Corre! Mierda Mierda Mierda, tío Con lo bien que íbamos, loco Mira, estos son los que están en este modo Luego si les doy aquí al Vale, sí que me salen todos Pero como veis podemos ser un trodón, un espino Un wyvern de fuego El de forest Este no es el wyvern de forest O sea, me tiene un poco intrigado Pero bueno, ya lo probaremos Hoy estaba pensando Ahora en probar el gigantopithecus Este creo que es el monete Ah, pero es este monete O sea, yo que era el monete chiquitín Uno que alguien me dijo también es el direwolf, ¿no? El lobo O sea, mira, no lo podemos pillar Además que en este modo Bonito es el lobo, ¿eh? No me acordaba yo de que era tan bonito, loco Además que en este modo igual es interesante, ¿no? Lo que pasa es que me interesaría tal vez Salir allí en la nieve Lo que pasa es que, claro ¿Por qué es la nieve? Pues por aquí debería estar, ¿no? ¿No puedo salir allí en la nieve como tal? No parece Vale, algo me ha puesto ahí Que no he entendido una mierda Lógicamente porque está en inglés Y ya sabéis que yo he leído en inglés No nos llevamos bien, loco Bueno, me gustaría llevar Pero a lo mejor A lo mejor ha dicho algo de aullar, ¿no? Porque cal es llamar Vamos a ponerle ahí el gama, loco Que si no, no vemos una mierda Vale, pues somos un lobo Un direwolf La verdad que este bicho es potente Y siempre mola el lobo, ¿no? Porque como se puede montar sin la montura Siempre se agradece pillar uno Mira, sale Como símbolos Eso es que está jodido ya, ¿no? Ah, es como para que sepamos su vida o algo Pues mola Y este tiene algo en plan Nido o algo Sí, sí que tiene Quitina Madre, ¿y esto qué? Wolfden, estructura Esto es como una cueva o algo, ¿no? Pelaje, piel, quitina Cuerno de rinoceronte, lanudo Ya ves Y esto, carnivore, estoraje, estructura Ah, esto es como para guardar carne Qué guapo, ¿no? Vale, pues mola Deberíamos encontrar algún bichito Para quitarle la queratina esta, loco Y lo dicho A ver si encuentro algunas hembras Que se quieran unir a mi manada Eso estaría guay, loco Ni wolf quest, ni leches, loco El lark, ¿sabes? Qué fuerte La verdad que es un juegazo el lark Eso no lo puedo discutir Verdad, esto sí que atacan ¡Corre, animal! Que no nos pillen Mira Ah, no Digo, un lobo Vale, esos se han quedado por ahí ¿En serio me va a atacar esto también? A ver, que yo sé que cuando eres un humano Te atacan, pero macho Esperaba que siendo un lobo Mira, 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 mira Uf, digo, aquí igual puedo rapiñear algo Pero... Bueno, sí que voy a poder, sí Pues todos están todos locos Y se lían ahí a boca o ajo Con cualquier cosa Mira, el pelaje que tengo, ¿eh? Qué lástima que no haya sido un rinoceronte Para quitarle el cuerno Pero bueno Ha salido bien Corre, corre, cuidado Uf, que no tengo esta mina, ¿eh? Vamos a recuperar un momento Y voy a aprovechar para subir niveles Porque si no A ver, ¿qué me puedo subir? El daño, ¿no? Yo creo que el daño Deberíamos subirlo Además que sube bastante También un poquito de salud También sube bastante, ¿eh? Me gusta Ahí, sí, cientos Y la velocidad... Sube muy poco La velocidad sube muy poco, la verdad Pues un poquito más de daño Ahí, venga Vale, vale ¿Y le puedo poner estas gafas? Mira, al lobo le queda mejor, ¿no? Pues nada Somos un lobo intelectual ¡No vamos! Un megalocero de estos Está buena presa, ¿no? Para el lobo Ya te digo Madre mía, cómo pega esto, loco Está muy roto Ya era hora de que nos pilláramos Algún bicho potente, ¿no? Mira, otro megalocero macho ahí Ven aquí, amigo Tú no te escapas Este bicho corre Que se las pela también, la verdad Igual si no quiere no le pillo Ven aquí Uf, madre mía Madre mía Que nos subimos por todos lados A dormir, a dormir, a dormir A dormir Sí, señor A ver, pelaje realmente pesa mucho Bueno, podemos llevar bastante peso Bueno, o es que pesa esto muy poco, ¿no? Todo lo que llevamos en general Muy bien Relájate, amigo A ver, vamos a subirle un poquito más de daño A 220 me gusta Un poquito más de vida Ahí a 700 me gusta también Madre mía Este bicho va a ser poderoso, ¿eh? Somos nivel 21 nada más Mira ¡Oh! ¡Qué rico, mamut! A un golpe Y todo esto me lo llevo también Mira, eran Dientes de sable Y un lobo Vaya, hombre ¿Un lobo solo? Qué raro, ¿no? Eso sí que es raro Pero bueno Hay que buscar más lobetes De hecho es que me gustaría Pillar alguno para la manada, ¿no? Eso sería la leche Vamos a ponerle más daño 252 me parece guay El peso Pues dentro de poco Empezaré a tirar Pelaje de este Se ha tomado por saco Loco Pero salud también Me quiero subir Es que la salud sube Bastante, ¿eh? Madre mía Nuestro lobo intelectual Mírale Es que es sabio El tío es sabio ¿Qué hay por aquí? No me contesta nadie Este bicho también me encanta La verdad Además que está bastante roto Buah, es que es bonito, ¿eh? Nivel 6 Y le reventamos Está bastante roto Cuando mata bichos, ¿eh? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uf 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 Mete mucho Mete mucho Uy, voy, voy, voy Voy, voy, voy A ver, creo que podemos Porque tiene que estar Bien Menos mal, loco Uf Menos mal Cuando sale ya la crucecita amarilla Ya es que están a un toque, loco Pasa que claro Yo casi que también, ¿sabes? Buah, ahí hay dos cerdos de esos Con esos no me quiero ni meter Con esos no me quiero ni meter, loco Aléjate de aquí un poquito Yo te voy a ponerse megaloceros Y macho, lobos Necesito encontrar algunos lobos Voy a subirme más vida En cuanto pueda, ¿eh? Ahí está Este era duro A ver ¿Cuántos niveles? ¿Cuatro o cuatro en vida? Ahí, casi mil Y debería Tal vez Darme Un poquito de carne Para comer, ¿no? Para que me suba aquí esto Estamos He tirado algunas cositas Que no quiero de repente Ir sobrecargado, ¿sabes? Mira ¿Eso es un rinocilante? Tiene pinta, ¿no? Pues ahí igual nos revienta, ¿sabes? A ver, ahora tenemos toda la vida Que me he recuperado aquí Y tenemos carne todavía, ¿eh? Uf Y ahora es como me reviento Uy, aquí hay algo para comer ¿Qué es esto? Diente de sable Pues para mí A ver, este rinocilante ¿Dónde está? Ah, por aquí está Vale, vale Ya decía yo ¿Y esto? Otro diente de sable Un lobo ¡Hala! Qué guapo el lobo este, ¿no? Luego esto no te lo encuentras Para tamear Pues para mí Y este rinocilante Nivel 60 Es que me va a reventar yo creo, ¿eh? Hombre, está un poco herido Vamos, vamos, vamos Podemos, podemos, podemos Uf Tenía la cruz amarilla Y nos ha costado, ¿eh? Vale, tengo un cuerno rinocilante Nos hace falta otro Vale, ese era nivel 60 Me gusta ¿Sabes? Vamos siendo bastante poderosos Vamos a subir un nivel ahí Mil Y más daño, loco Madre mía Casi 300 de daño El maldito lobo, ¿sabes? Nivel 38 Está el lobo humano Pues vale Ahora ahí hay cerdos Que no quiero ver Por ahí arriba un carno Que posiblemente está acompañado Por Jutiranus ¿Y ahí? ¿Eso qué es? Otro carno Con un bicho de estos Que revienta Que flipas ¿Y eso de ahí arriba? Ah, un mamut Vale Ni un lobo todavía Nada más que los hemos visto muertos, loco Mira, aquí hay lobos Aquí hay lobos, loco I want you to need your pack Oh Qué fácil, loco Mira, y este es casi más nivel que yo, ¿eh? Bueno, casi el mismo 36 Líder de la manada Ese es el líder de la manada ¿Sabes? ¿Cómo te quedas? No somos nosotros Lobo gigante Eh, mira, están pegándose por ahí Vamos, otro Ahí, ahí, ahí Vamos, a matar A matar, chavales Que no se escape nadie Pero guapo Oye, pues lo del lobo me ha molado, ¿eh? Lo que puedan hacer manadas y tal Ah, y los puedo subir yo de nivel No, este es el mío, ¿no? Este es el mío Entonces, ¿cómo los subo de nivel? Ah, ¿eso es loco? Eh, Access Inventory Vale, así Ah, madre Qué guapo, tú Mira los compis estos Cacho, mierdas Y las libélulas Ahora vienen aquí a joder Ah, pues mira Que necesitaba quitina, es verdad Qué buena la quitina No he tenido ni que ir yo a buscarla Como tiene que ser Como está mandado Oye, qué casualidad Que todos estos lobos Eran hembras, ¿no? Que me han seguido ¿Cómo que líder de la manada? ¿Por qué sigues siendo tú el líder de la manada? ¿A qué nivel somos nosotros? Y somos 40 ya Vamos a subirnos más daño Madre mía Somos Somos imparables, loco Mápida también ¿Por qué no? Ahí está Dios mío Luego los subimos a esos, ¿eh? Es que si no vamos a estar aquí todo el rato ¿Por qué pone que este es el líder de la manada? Voy a tener que reventar al final, ¿eh? Mira Un fío mía, pobrecito Estoy yo todo cargado, loco Vale A ver qué tiro aquí Me he curado un poquito también la vida esta que nos habíamos subido Pero sigo estando bastante cargado, ¿eh? Sigo estando bastante cargado Permitidme que lo diga Pero es que no quiero tirar Bueno, es que ¿por qué no, tío? Vamos a tirar carne y a tomar por saco, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Vale, que les he dado un apretón Vale, vale Pues nada Cuidado el cuerno, ¿no? El cuerno es importante Voy a tirar Hasta aquí Ahí está Mira ¡A por el carno, chavales! Ahí, ahí, ahí Está muertísimo Está muertísimo Y ya que estamos a por este también Ya que está así Mejor que no sufra, ¿no? Ahí, ahí Y antes me seguía en tres Porque ahora me sigue en dos O sea, no me he movido mucho, ¿sabes? Mira, un pico de hierro ahí No me he movido mucho, loco ¿Dónde está el otro? Pues aquí he tirado las cosas Y por aquí es por donde los he llamado O sea, mucho más lejos, ¿no? Mira, ahí ya está Bueno, ¿tú qué pasa? Esto es que creo que está Que no me sigue Rename Haces inventory Y esto ha cambiado por el mod, ¿no? Digo yo Que me sigas, desgraciado ¡Mira! Otro rinoceronte ahí Establecer, deambular, aparear Eso no lo puedo hacer Si no me deja aquí hacer nada Me deja cambiarle el nombre Y... El inventario A este rinoceronte Hay otro allí, ¿eh? Cuidado que creo que estos Atacaban en manada 44 Hombre, el otro era 60 Y ahora yo solo Esto está lleno ahora, ¿no? ¿O qué pasa? Mira, pues este mismo Este mismo, loco ¡Atacar! ¡Buah! Ya está muerto, ya está muerto ¡Buah! Muertísimo ¿Me ha dado el cuerno? No Vaya Es que es verdad Que el cuerno no lo daba fácil Estoy todo cargado, tío Me cago en la leche Vamos a matar a este A ver ¿Qué nivel es? ¿Qué pasa, primo? ¡Uy! ¡Ocho! Lo que pasa es que ahí sí que tiene la pareja Que igual nos ve, ¿eh? No, no No ha visto nada Sí, sí, ha visto Sí, ha visto Cuidado ¡Cuidado! Ah, que es que está soltando bolsita ¿Por qué suelta bolsita? Porque igual no le mato yo ¿Y esta bolsita qué es? A ver, por favor Haces inventory Míralo Aquí está el cuerno Ah, sí, sí Eh, mira Ahí hay un lobo salvaje, parece, ¿no? ¿Qué me falta ahora? Ah, el pelaje y la quitina Vaya, que lo he tirado todo A ver ¡Dios! Conmigo, chavales Ahí, ahí Madre mía Pedazo manadita No puedo coger La quitina, loco Ni el pelaje Mira, el pelaje estaba por aquí Bueno, es que no puedo coger nada De hecho Estoy dando la E a muerte Y no coge nada O sea, que nada Necesitamos Mira todas las hembritas que tenemos Uy, ese Vamos para allá Vamos a hablar con ese Yutirano, loco Está jodido o me lo parece a mí Está jodidísimo Está jodidísimo, loco Vamos, chavales A atacar aquí El cerdo, el cerdo, el cerdo Ahí, ahí Ahora el carno Uf, que hay más carnos Cuidado, cuidado Que encima tienen el buffo este Del Yuti ¿Dónde están todos los lobos, tío? Están haciendo el pringao Madre mía Somos imparables, ¿no? Dicen Mira, ya tengo para hacer esto Venía, pues lo hacemos Vamos a ir comiendo aquí Y ahora a partir de ahora Toda la quitina De todo el pelaje Y toda la mierda lo tiro Espera, cuidado Este viene conmigo Este viene conmigo también Madre mía, madre mía, madre mía Atacar ahí, Dios mío Ah, mira, que hay más Que no eran nuestros, ¿sabes? Que guapos estos, por cierto Dale ahí, cariño al cerdo Mierda Me han matado un lobo Ven aquí, pringao Chavales, chavales Ayudadme Ahí, ahí Qué nivel era ese Casi me revienta, loco Bueno, sea como sea Voy a seguir comiendo para curarnos Y ahora hacemos nuestra guarida ahí Para verlo Eh Yo he impregnado el lobo gigante Ala Le he hecho un hijo Qué guapo ¿A quién he dejado embarazada? ¿Esa de ahí? No sé a quién ha sido Pero, bueno Es que ni he hecho nada Estaba tirando ahí cosas y más ¿Sabes? Igual solo me tengo que quedar aquí Quieto un poquito Y porque estos tienen como un humillo ¿Lo veis? Y es que tienen un color muy guapo, eh Muy, muy guapo, la verdad Gino de los machos Estimulado por pareja Establecer deambular No, no pone nada Lobo gigante No sé Está muy guapo Hombre, el nuestro también está chulísimo Oye, y con todos los que éramos ¿Qué ha pasado? Se nos ha muerto uno o dos Yo creo que solo podemos llevar tres, ¿no? Que hay un momento que sí Ah, no, mira, sí Aquí están Vale Quita el gamma ahí Que madre mía Nos estábamos quedando Tigo, mira Por aquí tengo más lobos Madre mía Pero no sé por qué Algunos se quedan por aquí quietos No lo tengo muy claro Y es que no les puedo dar A seguir ni nada, ¿sabes? Mira, otro por ahí Pues nada Podemos hacer aquí la manada Así los tenemos a todos cerco Aquí la guarida A ver, a la F ¿Cómo es esto? Así lo vemos, ¿no? A ver, esto ¿Cómo tengo que hacer? Tirar, transferir Tendré que poner aquí, ¿no? Y esto, ¿por dónde se entra? Que me quede a mí claro A por aquí ¡Qué guapo! Bueno, que se entra Aquí nos entra una mierda ¡Ah, sí! Ya ves Entonces, ¿esto para qué? ¿Para dejar... Regalos o qué? A ver, vamos a poner esto Aquí Así Me hagan los ceros aquí tirados ¡Qué guapo! Sí que mola, sí Vale, ¿y entonces? No Haces inventory Ahí Vale Transferir todo, ¿no? Ahí está Ya veo Pues mola, desde luego O sea, sí que es más inmersivo O sea, como que está bastante más completo, ¿no? Bastante, bastante más completo Luego mola que nos podamos subir Los niveles y todo el rollo A ver, eso es pues como en Ark, ¿no? Pero que está muy chulo, tío O sea, no esperaba yo tanto O sea, podemos hacer aquí una manada de lobos y todo No sé muy bien por qué no me siguen ¡Ah, mira! Eso es para que coman Que les sale el símbolo del comedero ahí arriba Para que coman los demás ¡Qué guapo! Lo que pasa es que no sé cómo decirle ¡Tú, sígueme! Pues parece eso Que solo nos siguen tres Y los demás, sí Son de nuestra manada Pero... Pues eso Se quedan ahí parados a lo suyo Este vaya color me lleva Y para terminar Me molaría verlo de Gestación en progreso Eso que pone ahí A ver cuando llegue al final Me imagino que saldrá un lobete chiquitín, ¿no? ¡Qué guapo, loco! Vamos a verlo, vamos a verlo Pasa que esto es lo malo Pues que hay que esperar Y ya está Un poco rollete Pero bueno ¡Qué guapo, loco! Y mira, por allí suena todavía, ¿eh? ¡Qué guapo! A ver, ¿otro? Y justo se caga uno Muy guapo, loco Y esto entonces que no sé para qué es Propietario tribu de humano Propietario humano Wolf ¿Qué ponía? Wolf Den Es que no sé qué es Den No sé qué es Den La verdad ¿Mira? Ay, mira, ¿qué ha pasado ahí? ¡Más lobo! ¡Mira, mira, mira! Vamos a por ellos Para nosotros los lobos Esto se ha quedado Pasa que yo creo que cuando pillamos unos Se pierden los otros ¿Sabéis lo que digo? Los que nos siguen O sea, ya se me habrán quedado por ahí parados Mira, mira, mira la de rinocelontes Y esto es pues eso Solo me van a seguir tres, ¿no? ¿Cuántos me siguen ahora? Ahora me siguen muchos, tío O sea, yo no sé Eso creo que está bugueado a lo mejor Cuando quieren se paran Y a tomar por culo Mira, aquí hay dos más Only lower lower walls Ah, solo... Es como que solo los míos, ¿no? Esto como es más nivel Solo los que son de menos nivel El 80 Ya veo ¡Vaya hostia! No sé, tío Pero ahora me están siguiendo todos Bueno, o eso lo hacían Sí, sí, siguen haciéndolo Me preocupa Porque ahora he corrido un poco Y no sé si voy a saber encontrar Uy Mira, justo Esto decía, ¿no? Que no sabía si lo iba a poder encontrar Pero mira, mira Ahora sí que me sigue toda esta gente No entiendo O sea, no... Yo creo que eso es que está bugueado Y ya está, ¿sabes? A ver, tú, ven aquí A dormir, a dormir, a dormir Listo Y a ver si da luz Ya eran los que estén preñados Que en principio son todas hembras, ¿no? Somos el macho intelectual De la manada ¡Eh! Ya han dado luz por ahí, ¿eh? Ni me he dado cuenta, loco Estaba aquí subiendo algunos niveles Yo no veo Es que a lo mejor no ha sido ni uno de estos ¿Sabes? Igual ha sido alguno por ahí Que hemos dejado abandonado Bueno, que hemos dejado Que se ha quedado A mí que no me echen las culpas ¿Dónde está mi cachorrito, loco? ¿Qué hago la leche? Yo que lo quería ver Ahora es que esto de que se queden por aquí Bugueados, parados No es normal Mira, por aquí tengo más Míralo Lobo gigante, dice Mira, si no tiene cola ni nada ¿Qué no dices? Ahora, la verdad que Yo he criado bastante Pero en lobos creo que no Que nunca lo había criado O no sé No me suena haber visto esto A ver tú, chiquitín ¿No ves quién es tu padre? Eres 54, ¿eh? Maduración Requiere atención En los espaldes impronta Nada, pues ahí se ha quedado Una lástima, ¿no? O sea, pero está bastante guapo Esto cuando lo tengan hecho Va a ser jodidamente brutal, ¿no? Pero jodidamente brutal Me ha encantado, loco O sea, por lo menos con los lobos Chapo O sea, está muy guapo El poder hacer nuestra manada El poder hacer aquí nuestra guarida Aquí, nuestro comedero Aquí para guardar la carne y tal Mira, es que el único fallo ha sido eso Que... Bueno, que no sé ni cómo dejar las preñales La verdad No sé si es que me tengo que quedar quieto aquí un rato Porque antes ha sido algo así Me he quedado quieto No es ready to mate Ah, no estoy preparado Ah Ya veo, ya veo Pues sí, sí Muy guapo De momento lo dejamos aquí, chavales Ya en el próximo vídeo Pues jugaremos con otro... Otro bicho Seguramente de este modo Bueno, ese tipo espino o algo así No sé si será el espino Pero vamos, alguno que me deje poscriar y eso Mira, por ahí hay más lobetes Veníos para mi manada, chavales Hackeé comida para todos Qué guapo, ¿eh? Mira tú también Y está bien pensado eso De que solo los de nivel... Más bajo que el nuestro, ¿no? Bastante, bastante guapo Y lo dicho Que si os mola Playardino Por darle un buen like, ¿no? Suscribiros si no estáis Y hasta luego No, 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 no ¡Gracias!